Además, terminó en Medellín el Campeonato Nacional Juvenil de Voleibol. El evento sirvió para observar el nivel de los jugadores que hacen parte de la Selección Colombia de la categoría que representará al país en Túnez. Colombia regresa a un Mundial después de 43 años. El reciente Campeonato Nacional Juvenil de Voleibol fue la última competencia de este año para los jugadores de las Selecciones Colombia que en 2019 afrontarán competencias internacionales representando al país. Como el Mundial Sub-19 que se realizará en Túnez y al que Colombia clasificó después de 43 años. Ya pudimos lograr ese objetivo y pues hay que ir paso a paso. Ya este año fue un muy buen año para la Colombia masculina ya que los centroamericanos y todos esos eventos. Es otro país completamente diferente, muchas culturas diferentes, mucha gastronomía, todo. Y pues no creo que tengamos como la posibilidad de quedar campeones del mundo, pero pues simplemente uno decir Colombia contra Brasil, Colombia contra Rusia, Francia, cualquier cosa. Yo eso ya es un sentimiento increíble. La categoría Sub-21 del próximo año buscará la clasificación al Mundial y por la edad de sus jugadores piensan también en ser llamados al equipo de mayores. El año entrante hay una Copa Panamericana en la categoría de nosotros. Creo que va a ser un clasificador al Mundial. También hay torneos con la selección mayores. Yo ya este año participé en una que hubo en México. Espero volver a participar en la mayores. Por ser pocos los antioqueños que participan allá y que los llaman, es algo que deja huella y es algo que lo marca uno siempre para toda la vida ser parte de una selección Colombia. Valle ganó en las dos ramas del campeonato juvenil derrotando a Antioquia en las dos finales y ahora se proyecta como base de las elecciones Colombia del futuro.